Star Wars, tiempos oscuros, capturados Alzamiento del imperio, mil años, cero años, antes de la batalla de Yavin Después de la aparente derrota final de los Sith, la república cae en una etapa de autosatisfacción En los decadentes años de la república, el senado se plagó de corrupción Y el ambicioso senador Palpatine, logró por finismo hacerse electo castillo supremo Esta es la era de la primera trilogía Los acontecimientos en esta historia ocurren aproximadamente 19 años antes de la batalla de Yavin Tiempo oscuros, paralelo, parte 3 En una enuma desabitada, el maestro Jedi Cold Ha establecido una pacífica aunque rudimentaria vida para un grupo de Padawans Que rescató de la orden 66 Con su lanzader estrellada en la hula, y la galaxia ahora regida por el imperio Twerk, y los que están a su cargo, no tienen a donde ir, y ninguna manera de hacerlo Entre los niños está, Inan Tancer, hijo de Chris Tancer, piloto de la nave Ujumele Y junto a sus compañeros de tripulación, se encuentra actualmente en medio de un tiroteo En el remoto planeta Minbaun, donde la venta de un misterioso objeto de contrabando Salió terriblemente mal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!